¿Qué es el discurso de apertura de decisión? De lo que se ha hecho en educación, de lo que se ha hecho en seguridad, de lo que se piensa hacer a partir de este año también en otras áreas, con equipamientos que hay que incorporar al Estado rionegrino, con personal que hay que incorporar al Estado rionegrino, la calidad en educación, el trabajo que hemos realizado. Y pidió, creo que lo que deben pedir todos quienes tienen la responsabilidad de gobernar un Estado, pidió racionalidad al momento de hacer los reclamos salariales, pidió comprensión y de saber que a veces uno quisiera darle a los trabajadores todo lo que puede, pero no vaya a ser cosa que por hacer este tipo de cuestiones luego los trabajadores no ponen el sueldo, como pasó ya en la provincia de Río Negro en años anteriores. En esta provincia hubieron trabajadores del Estado, médicos, docente, enfermeros, porteros, policías que estuvieron 5 meses sin cobrar, porque había una provincia que estaba fundida, porque había una provincia que habían mal administrado. De tal manera los recursos del Estado en su momento nacional y provincial que era imposible poder afrontar los sueldos de los empleados públicos rionegrinos. Y en ese marco creo que hubo un llamado importante del Gobernador a la cordura a que tenemos que sentarnos, a que tenemos que mejorar el sueldo de nuestros empleados públicos rionegrinos y que lo tenemos que hacer en el marco de la seguridad que durante los próximos meses hasta diciembre del 2014, cada uno de nuestros empleados rionegrinos van a cobrar los sueldos con el aumento correspondiente, pero van a cobrar todos los meses y van a tener la posibilidad de cobrar el aguinaldo, como lo hemos hecho en los últimos 2 años, después de 35 años, cobrar aguinaldo y sueldo juntos. Así que creo que ha sido un mensaje importante en algún momento con reconocimiento tal vez de cosas que faltaron hacer y creo que esto habla de los hombres comprometidos con causas populares. Reconocer a veces que hay cosas que todavía no hemos cumplido y que hay que hacerlas es de un buen dirigente político, porque es saber que estamos con una parte todavía y que hay que terminar de concretar las cosas que no hemos propuesto. Así que en ese sentido, yo lo dije hace ya unos días atrás que era que íbamos a acompañar la política del Gobernador de la provincia. Creo que tenemos y estamos convencidos de que nuestros chicos en la provincia de Río Negro van a tener clase. Le pedimos a nuestros docentes, que son quienes hoy están en una situación casi buena, diría. Hace 2 años atrás estaban en el lugar número 23 de los sueldos que cobraban en el país. Hoy estamos en el lugar noveno, como lo dijo el Gobernador, y creo que estamos en el segundo lugar a nivel patagónico de los mejores sueldos que se pagan a los docentes rionegrinos. Así que, digamos, esto de no querer iniciar clases en algunos lugares nos parece realmente una cuestión que la tienen que evaluar tanto la dirigencia gremial como los compañeros docentes. Es decir, hoy un sueldo inicial de un docente está en 5.000 pesos y de un sueldo inicial de un primario está en alrededor de los 7.000. Es decir, estamos en condiciones, creo, de decir que la situación es mucho mejor y que necesitamos que nuestros chicos no pierdan las clases. La calidad en un estado, el crecimiento, el progreso, el trabajo, se da en función también de esto que es tan esencial como lo de la educación. Y bueno, en el mismo sentido también creo que sucede con el resto de los empleados públicos rionegrinos, de salud pública y de las otras áreas. Así que creo que el discurso ha sido un discurso positivo, un discurso racional y que nos va a permitir, a partir de las medidas que se han tomado tanto del gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo como de la legislatura, en la restricción y en el redireccionamiento de los dineros públicos, tener un estado económicamente tranquilo y saber que podemos afrontar en esto los compromisos, no solamente de pago de sueldo de los 50.000 empleados públicos rionegrinos, sino también de cumplir con los servicios que debe cumplir el Estado y de equiparar, por supuesto, a la policía, a los hospitales, a las escuelas, de todos los elementos necesarios.